Hola, saludos. Sean todos bienvenidos una vez más al tiempo de estudio de la Palabra de Dios de este tiempo de Escuela Bíblica de Casa de Oración Cristiana. Como siempre, preparados con nuestra Biblia abierta, en este caso el capítulo 12, y también con nuestra mente y nuestro corazón dispuesto a recibir la enseñanza de la Palabra de Dios. Oramos para dar inicio. Padre, gracias. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias porque tú nos ayudas y nos guías a través de tu Palabra. Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu Palabra. Gracias, Señor. Te lo pedimos y te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estábamos, como decíamos, en Mateo, en el capítulo 12, ya finalizando. Este texto ya lo habíamos comenzado a estudiar en la última lección, cuando Jesús está enseñando y vienen la madre, María, y sus hermanos a buscarle, preocupados seguramente por él. Y entonces estamos en ese punto en donde uno de los que están en la puerta le hablan, diciéndole que su madre y sus hermanos le están buscando y quieren hablarle. En ese punto quedamos la vez pasada, pero vamos a continuar ahí donde quedamos. Vamos a ver ahora la respuesta del Señor. Dice, Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo quién es mi madre y quiénes son mis hermanos y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos. Ese es mi hermano y hermana y madre. Como decía uno de los que están a la puerta le habla de que ahí están su madre y sus hermanos y dice que respondiendo él al que le decía esto, dijo quién es mi madre y quiénes son mis hermanos. Entendamos que Jesús no menosprecia a su familia en ningún momento, todo lo contrario, sino que está aprovechando la oportunidad para dar una lección espiritual que quiere que quede permanentemente grabada en la mente y en el corazón de sus oyentes. Porque ciertamente en ningún momento la palabra de Dios está en contra de la relación con nuestra familia terrenal, todo lo contrario. Así que aquí jamás Jesús podría estar diciendo esto. Es que lo que está enseñando Jesús aquí a través de esta de esta frase y de lo que va a decir a continuación es que en el reino de Dios los lazos espirituales son más importantes que los de la sangre, los naturales. Es decir, no es que los lazos naturales no sean importantes, todo lo contrario, pero hay una preeminencia de la relación espiritual, esa relación de hermandad en Cristo Jesús. Lucas 14, Lucas 14, 26, Lucas 14, 26 dice si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas y hermanos y aún también su propia vida. No puede ser mi discípulo. Esa es una frase muy dura, pero en realidad es un hebraísmo que como siempre hace una exageración, una hipérbole para poder decir una verdad enfática que pareciera ser exagerada, pero es para que quede bien marcada la verdad que se quiere decir. Entonces aquí lo que está diciendo es que debe tener esa amor por el Señor, estar por encima de cualquier otra relación. Como dice el Antiguo Testamento que establecía que amarás a Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, amarás a Dios por encima de todas las cosas y luego al prójimo como a ti mismo. De tal manera que ese amor primario hacia el Señor, ese amor va a estar por encima de los demás, pero no quiere decir que el otro no es importante, sino que Dios está primero. Y aquí es más o menos lo mismo que esta relación de hermandad espiritual va a estar por encima de las demás relaciones, aunque las demás van a seguir siendo importantes. No es que se desprecien. Ese es el concepto. Esa es la idea. Esto, como decimos, en modo alguno implica rechazar la relación familiar natural, todo lo contrario. En la palabra de Dios se nos enseña múltiples veces la importancia de los padres amar a los hijos, los hijos a los padres, el esposo a la esposa, la esposa al esposo, etcétera, etcétera. Es más, dice Pablo en una de sus epístolas que quien no provee para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. De tal manera que en ningún momento la palabra de Dios está menospreciando la relación familiar, sino que está aquí el Señor Jesús aprovechando la ocasión para resaltar la importancia de esa familia espiritual que tenemos unidos a él. Y dice que extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo he aquí mi madre y mis hermanos. La fe nos une espiritualmente en una sola familia y eso es lo que hacemos nosotros cuando nos tratamos de hermanos y de hermanas en la iglesia, porque somos una familia en Cristo Jesús. Romanos 8, 29 dice la palabra a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, de tal manera que esa unidad en Cristo Jesús nos hace hermanos con él y entre nosotros. Y en Hebreos 2, 11 y en 2, 17 dice en el 2, 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüence de llamarlos hermanos. Y en el 17 dice, por lo cual debía ser en todos semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. De tal manera que el Señor Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos y nosotros hermanos entre cada uno del otro. Para nosotros como creyentes es un privilegio ser llamados hermanos por el Señor Jesucristo y todos una gran familia. Quizás hoy en día se ha desvirtuado o desvalorizado el sentido del término hermano, tal como lo usamos en la iglesia. Quizás dándole incluso un sentido meramente casual, religioso casi, lo cual no debe ser. Porque en verdad la idea que se traduce detrás de esta hermandad espiritual es precisamente que somos una familia en Cristo. Y cuando hablamos de hermano fulano, hermana fulana, estamos a veces haciendo tan automáticamente que perdemos el sentido que hay detrás del término. Seamos cónsonos con lo que esto significa y démosles valor al término y a lo que representa una familia en Cristo Jesús. Porque eso es lo que está haciendo Jesús aquí, resaltando el valor de esa hermandad en él. Y dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Esta es la conclusión con que termina Jesús aquí enseñando. Y es que hacer la voluntad del padre es una evidencia de que se ha nacido de nuevo. Porque nadie puede hacer la voluntad del padre en forma sostenida a menos que tenga el Espíritu Santo en su interior guiándolo. Puede hacer una buena acción aquí, una buena acción allá, pero en forma sostenida, mantenerse haciendo la voluntad del padre, son aquellos que han nacido de nuevo. De tal manera que el hacer la voluntad del padre, tal como lo dice, lo expresa aquí el Señor Jesús, es decir, vivir haciéndola, evidencia que se ha nacido de nuevo y por tanto que se es parte de la familia de Dios. Por eso dice el Señor que aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Somos entonces parte de su familia y observe que ahí dice el que hace, no el que conoce, porque de conocer te puedes conocer la Biblia etapa a tapa, pero si eso no lo transformas en acciones, en vida, de nada te sirve. Tenemos que todo esto que conocemos en cuanto a la voluntad de Dios expresada en su palabra, transformarla en buenas acciones, en amor al prójimo, en dar para las necesidades de los demás, en sostener la obra, en participar en los servicios de la obra. En hacer cualquier tipo de buenas acciones, como nos enseña la palabra de Dios. Entonces debe haber un resultado en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir práctico que refleje que conocemos la voluntad del padre, porque es el que la hace, no el que la conoce. Obviamente para hacerla hay que conocerla, pero si nos quedamos solamente en conocerla y no lo hacemos, nos quedamos cortos. Y bien, aquí finaliza el capítulo 12 de Mateo y damos pie para entrar en el capítulo, en el capítulo 13. Así que comenzamos el capítulo 13 de Mateo. Evangelio según Mateo, capítulo 13. Este capítulo 13 es importante, es importante dentro del esquema del evangelio de Mateo. Aquí comienza ya a notarse más enfáticamente ese cambio que vamos a estar viendo en adelante, donde Jesús ya no va a estar predicando en lugares cerrados, en sinagogas, por ejemplo, sino que lo va a hacer más al aire libre. Y lo va a hacer así porque ya la oposición de los religiosos, como venimos hablando, se ha levantado más fuerte y prácticamente Jesús va a estar abandonando las sinagogas para dirigirse más hacia los espacios abiertos a enseñar. Y por otro lado, ahora a propósito, a propósito, en este en esta metodología de Jesús de enseñar y predicar en donde fuese a la orilla de una playa o encima de una barca o en un campo abierto o en un monte. En ese método nos enseña que el que tiene mensaje predica o enseña donde sea, que no necesitamos una gran catedral, un gran templo para sentirnos que estamos en lugar propicio para enseñar. Si tienes al Señor en tu vida y tienes el conocimiento de la palabra y eres llamado a compartirlo, puede hacerlo hasta en el más humilde ranchito o en el bus o en tu casa o obviamente también desde un púlpito en un templo, en una iglesia. Entonces no necesitamos de una gran estructura. El Señor nos enseñó que se puede enseñar en cualquier lugar. Fíjate el ejemplo de John Wesley, el gran predicador y reformador inglés. John Wesley decía el mundo es mi parroquia, el mundo es mi parroquia, decía John Wesley. Y por qué decía esto? Porque él predicaba en todos los lugares. Él pasaba en el día se tiraba no sé cuántos sermones y pasaba predicando. Y a veces lo agarraba el camino a caballo o un grupo de personas y ahí mismo comenzaba a predicar. Es decir, él no necesitaba de grandes templos para aplicar. Sí, lo hacía a veces en iglesias y templos, pero también lo hacía en los caminos, en las plazas, en los parques. Por eso dijo el mundo es mi parroquia y nosotros debemos tener ese sentir también como lo hizo el Señor, que donde estaba la oportunidad, ahí enseñaba. Ahora bien, en este capítulo 13, en este capítulo 13 vamos a ver cómo Jesús va a comenzar a utilizar al máximo su método de enseñanza por excelencia, que son las parábolas. Él ya las ha usado anteriormente, pero aquí a partir del capítulo 13 se va a demostrar de una forma mucho más enfática el uso de las parábolas como método de enseñanza por parte del Señor Jesucristo. Eso es algo de destacar también a partir de este capítulo. Así que vamos a entrar en el capítulo 13 de Mateo. Dice en Mateo 13, 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto a él, junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Este es el pasaje con que iniciamos el capítulo 13 de Mateo. Ahora, anota para que lo tengas ahí y lo puedas revisar después los pasajes paralelos de este texto de Mateo 13, 1 al 9. Los pasajes paralelos son Marcos 4, 1 al 9, Marcos 4, 1 al 9 y Lucas 8, 4 al 8. Lucas 8, 4 al 8. Anótalos y revísalos posteriormente. Pues bien, aquí como decíamos, vemos a Jesús como comienza a utilizar las parábolas de una forma más enfática. Comenzar diciendo que Jesús no inventó las parábolas. El método de enseñanza por parábolas ya existía desde mucho antes. Y es que en la cultura oriental era muy típico este método de enseñanza por medio de historias que daban una verdad, encerraban una verdad, una conclusión importante. Entonces, Jesús lo que hace es perfeccionar. Realmente Jesús es el gran maestro de las parábolas porque nadie las utilizó como él. De tal manera que en eso sí podemos decir que fue el mejor en utilizar las parábolas, aunque ya se conocían previamente. Parábola, la parábola parábola viene de dos términos del griego, obviamente. Para, que es al lado, como paralelo. Una línea paralela es una línea al lado del otro. Para es al lado. Y baló. Baló, que significa tirar o arrojar o echar. De hecho, de baló viene bala, viene balística, viene ballesta, viene de esa raíz. Entonces, el término parábola, que es la conjugación de estas dos raíces, es aquello que se pone, que se coloca al lado de otra cosa, demostrando sus semejanzas para que una ayude a comprender la otra. Esa es una parábola. Se utiliza una figura más comprensible para que ayude a comprender otra cosa que es más difícil de entender. Esa es una parábola. Y toda parábola tiene tres partes. Toda parábola tiene tres componentes. La ocasión, es decir, el momento y la circunstancia en que se comparte. El relato y la aplicación, que siempre debe haber al final de una parábola, donde se expresa la verdad que la parábola quiere enseñar. Entonces, estas son las características, las partes de una parábola. Ahora, las parábolas como método de enseñanza. Las parábolas como método de enseñanza tienen grandes ventajas. Tienen grandes ventajas. Fíjate, vamos a resaltar algunas. Lo primero, permiten visualizar una verdad abstracta. Permiten visualizarla en nuestra mente. Una verdad abstracta, una verdad inmaterial, que es imposible solamente con palabras poderla imaginar. Pero por medio de una parábola se hace más comprensible. Y es que casi todos, casi todos pensamos en imágenes. Casi todos nos hacemos imágenes en nuestra mente para concretar nuestros pensamientos. Y es que pocas personas pueden captar ideas abstractas, o sea, ideas inmateriales con facilidad. Los hay que nos pueden hacerlo, pero la mayoría necesitamos imágenes para poder hacernos una idea de lo que se nos está ilustrando o enseñando. Y las parábolas permiten eso, visualizar una verdad inmaterial o abstracta. Y las parábolas llevan al oyente de lo que conoce y entiende a las cosas que no comprende. Es decir, le muestran algo conocido por ellos para que a través de eso pueda comprender algo que no les es conocido. Y es que toda enseñanza empieza con el aquí y ahora para llegar al allí y entonces. Comienza con el aquí y ahora para llegar al allá y entonces. Es decir, te llevan de un punto A a un punto B. Te llevan del punto conocido para llegar a un punto no conocido. Entonces las parábolas, por otro lado, también tienen la gran ventaja de que despiertan el interés del oyente. Porque sí, son cosas que nos atraen. La gente no pondrá atención en algo a menos que le interese lo que oye. Si no le interesa, lo oirá como oír llover. Pero para que le ponga atención, tiene que interesarle. Y contar un cuento, contar un cuento es la manera más segura de despertar el interés de la gente. Es la forma más segura de despertar el interés de las personas. Si no, fíjese usted cuando alguien está predicando que mientras pasa el tiempo y sigue compartiendo su enseñanza y la palabra y el mensaje, la gente comienza a perderle interés. Pero en cuanto comienza a contar una historia, en cuanto comienza a compartir un testimonio, en cuanto comienza a narrar un chiste, la gente le pone atención. Porque nuestra mente está hecha así. Y entonces por eso las parábolas son tan útiles. Porque despiertan el interés del oyente. Alguien dijo que una parábola es una historia terrenal con una enseñanza celestial. Es una historia terrenal con una enseñanza celestial. Y siempre las historias son, llaman la atención de las personas. Por otro lado, las parábolas impulsan a la persona a descubrir la verdad por sí misma. Porque es una historia en donde tú tienes que entender qué es lo que se quiere decir a través de la historia. Y ese esfuerzo tuyo para comprenderlo, y en este caso con la ayuda del Espíritu Santo, te lleva a descubrir la verdad por ti misma sin que se te diga de forma expresa. Y eso tiene ventaja porque eso nos permite poder comprenderla y descubrirla. Si no descubrimos algo por nosotros mismos, es muy probable que lo olvidemos pronto. Si no invertimos algo de nuestro esfuerzo mental en comprender algo, es probable que si sencillamente se nos da de por sí, lo olvidemos. Pero si nuestra mente trabaja en comprenderlo, probablemente permanecerá con nosotros. Lo único que se puede hacer es ponerla en la posición en que la pueda descubrir por sí misma. Repito, a una persona no se le puede decir la verdad. Lo único que se puede hacer es ponerla en la posición en que la pueda descubrir por sí misma. Y eso tiene que ver precisamente con esa virtud de las parábolas de permitirnos nosotros, por nuestra parte, entender la verdad que ella se encierra. Y eso hace que se quede con nosotros esa verdad. Y por otro lado, también saber que la parábola le revela la verdad a quien la busca, pero se la oculta a quien no quiere verla. Le revela la verdad a quien la busca y se la oculta a quien no quiere verla porque necesita ese esfuerzo. Y una parábola va a esconder la verdad de los perezosos, aquellos que no quieren esforzarse por en comprender qué es lo que significaba. Aquellos sencillamente lo dejan ahí por no hacer el esfuerzo mental o espiritual que implica comprender lo que ahí se está queriendo enseñar. Y por otra parte, también va a ocultar la verdad de los que están prejuiciados y sencillamente rechazan de plano la verdad. Entonces ni siquiera quieren saber de aquello. Así que la parábola va a estar a la disposición de aquel que de verdad la quiere buscar, el que tiene hambre de la verdad y va a escudriñar y la va a poder entender sobre todo con la ayuda del Espíritu Santo. Pero el que de plano está prejuiciado y lo rechaza o que su pereza mental o espiritual le lleva a no esforzarse, sencillamente va a quedar oculta la verdad dentro de la parábola. Entonces esas son ventajas que tienen las parábolas. Ahora, al estudiar las parábolas, como vamos a comenzar a ver en este capítulo 13, es importante tener algunos puntos claros en cuanto a la interpretación de las parábolas. Es importante que comprendamos unos hechos importantes, repito. En una parábola hay una sola verdad y una enseñanza principal. No es que todos son diferentes verdades. Hay una verdad concreta, importante, principal, que es la que debemos establecer en cada parábola. Pero sí, unida a esa enseñanza principal, hay otras secundarias a las que se debe hacer alusión, se debe tener presente. Pero recordando que estas secundarias solo sirven de apoyo a la verdad central. Es importante siempre saber que en cada parábola hay una única verdad principal o central y que todas las demás secundarias solamente van a servir de apoyo a esa principal para que no nos disgreguemos. El problema es que si tratamos de dar significado a todos los detalles de una parábola, a cada elemento, a cada piedra, a cada personaje, a cada acción, a cada cosa le queremos encontrar un significado, eso va a llevarnos a un alegorismo que es impropio de la correcta interpretación bíblica o hermenéutica bíblica en el caso de las parábolas. Si comenzamos a buscarle significado a cada pedacito de la parábola, por separado la despedazamos en partes y no, hay que tratar de tener siempre presente la verdad que se nos quiere enseñar. Y lo demás, pues sí, de apoyo a esa verdad principal. Pero no buscarle significado a cada una de las componentes de la parábola porque eso nos va a llevar a alegorizar y esto no, la una parábola no es una alegoría. Una parábola, por otro lado, no debe usarse para fundamentar una doctrina. Puede usarse para apoyar una doctrina, pero no debe ser el fundamento de una doctrina, aunque puede, como digo, usarse como apoyo para doctrinas que son definidas en otras porciones de la escritura. De tal manera que puede apoyar una doctrina ya conocida, pero no debe ser el fundamento en sí de una doctrina, porque una parábola está para enseñar una verdad, pero no para establecer doctrina. Es importante que comprendamos eso también. Bien, y como las parábolas narran hechos que tienen que ver con la vida diaria, el entorno físico, cultural, si se quiere, o hasta histórico del momento en que se narra, para poder comprender las acabalidades debemos conocer el contexto precisamente del lugar y la época en que se narró la parábola. Si no, no vamos a comprender a qué se refiere, porque si no sabemos cómo era aquello del proceso de sembrar, cómo era la cosecha, cómo era que se criaban las ovejas, etc. Cuando nos hablen de aquello, nosotros que en la vida posiblemente hemos visto ese tipo de actividades tal como se practicaba en aquella época, podemos estar un poquito perdidos. Entonces, para comprender una parábola debemos conocer el contexto cultural, el lugar histórico, la época en que se narra. Y en ese sentido es importante destacar y diferenciar tres términos. Por un lado, tenemos el concepto de fábula. Fábula es una historia que contiene elementos fantásticos y que llevan una enseñanza o moraleja, como las fábulas de Sopo, la fábula de la liebre y la tortuga, por ejemplo. Son esos cuentos que pueden parecer cuentos infantiles, pero que llevan una moraleja, una enseñanza, una quizás conclusión. Pero son historias fantásticas porque incluyen animales que hablan, que hacen cosas y algo por el estilo. Es una fábula, el típico cuento de niños. Pero, por otro lado, existe la alegoría. La alegoría es una composición con significado en cada uno de esos elementos. Y generalmente esos son explicados durante su narración. Esto era esto, el otro era lo otro. Todo tiene un significado. Entonces la alegoría, y fíjense que en la escritura hay alegorías, pero no tantas. Por ejemplo, tenemos aquella donde Pablo habla de Agar y Sara como el monte Sinaí y el monte de Sion. Y él explica muy bien lo que quiere decir con esta alegoría y sus elementos. Entonces una alegoría es una composición con significado en cada uno de esos elementos. Ahí sí, cada uno de esos elementos tiene un simbolismo, por decirlo de una forma. Y usualmente se explican porque si no, cualquiera comienza a darle otro significado. Si no, si no se explican, pierde, pierde valor la alegoría. Pero una parábola, una parábola es una historia con elementos reales. Es decir, el entorno físico de donde se está desarrollando la historia de cosas como la cosecha, como la cría de las ovejas, como la pesca. Historias con elementos reales que van a ilustrar una verdad determinada. Esa es una parábola. Entonces veamos aquí la diferencia entre fábula, alegoría y parábola para que no confundamos. Dicho esto, entremos a considerar las parábolas de Jesús, las parábolas de Jesús. El propósito de las parábolas de Jesús era doble, como vemos en Mateo 13, 11 al 12, donde dice Mateo 13, 11 al 12. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he estado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Es decir, que las parábolas son dadas para revelar o para dar mayor revelación de la verdad a quienes la aceptan, pero al final también oculta la verdad de quienes la rechazan. En las parábolas de Jesús vemos esa doble intención y es que el maestro compartía la enseñanza, la enseñanza general de la parábola con todo el público, con todo el que lo quería escuchar. Pero luego en privado daba a sus discípulos aclaraciones y la interpretación de las parábolas, porque estos tenían más deseos de conocer de él. Es como las parábolas en este sentido de revelarle a los que están interesados, pero ocultarle a los que le rechazan la verdad. Es como aquella nube que levanta a Dios en el desierto cuando los israelitas estaban huyendo de los egipcios y esa nube que era luz para los israelitas a la vez era oscuridad para los egipcios. Lo ve ahí tenemos como el doble propósito en las parábolas. Si queremos ver una figura que lo ilustre, Éxodo 14, 19 al 20 lo dice. Éxodo 14, 19 al 20 dice que iba esa nube, la columna de nube iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. La misma parábola que nos da luz a nosotros puede ser que no es comprendida por los que rechazan a Jesús y sencillamente se torna algo turbio, oscuro, sin comprensión. Pues bien, vamos a ver cómo Jesús va a utilizar las parábolas y eso lo vamos a estar viendo ya a partir de la próxima lección en donde vamos a estar comenzando con este capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Hasta entonces, que el Señor siga bendiciéndote rica y abundantemente.